Hola, hoy vamos a hablar de cómo afecta el humo del tabaco realmente al sistema respiratorio y cuáles son los efectos que produce. Muchas veces escuchamos en la prensa, a los medios, a los médicos, yo soy médico, yo soy Santiago Ponce, trabajo en el 12 de octubre, yo soy oncólogo y me dedico al cáncer de pulmón. Y me gustaría explicaros qué es realmente el tabaco. El tabaco es la mezcla de hojas de tabaco secas con múltiples adictivos para que le den sabor y para que creen adicción a las personas que fuman. Estas sustancias son más de 7.000. Conocidas, sabemos que hay más de 70 que directamente producen cáncer. No sólo producen cáncer, también sabemos que producen alteraciones cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Pero hoy vamos a hablar de cáncer. El humo del tabaco realmente se genera con la combustión. Es decir, cuando quemamos esas hojas de tabaco y todas esas sustancias tóxicas, esos aditivos que se introducen al tabaco, es cuando los inhalamos. Ese humo es capaz de penetrar hacia la nariz, hacia la garganta, hacia la tráquea, los bronquios y finalmente también a los alveolos. Ese humo de tabaco contiene las sustancias que son tales como el benzeno, el arsénico, ácido formaldehido, sustancias que cuando las escuchamos fuera de ese contexto nos parecen horribles. De hecho, son sustancias que están en las gasolinas, en el petróleo, en la combustión de los gases de los coches. Son sustancias que estamos literalmente introduciendo directamente dentro de nuestro sistema respiratorio. Sabemos por diversos estudios durante mucho tiempo que producen cáncer, que producen displasias en las células del sistema respiratorio y esto al final, en un proceso muy complejo durante mucho tiempo fumando, lleva a un proceso de cáncer. Por lo tanto, hay que pensar cuando encendemos un pitillo que realmente es un acto que lleva por detrás un proceso químico tan inmenso que lo que estamos haciendo es introducir venenos, literalmente venenos, dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando fumamos no solo estamos aumentando el riesgo de cáncer de pulmón, que eso yo creo que es conocido en la población. Aumentamos el riesgo de cáncer de pulmón, el riesgo de cáncer en la garganta, en la laringe, en la zona de la nariz. Y no solo eso, hay órganos que están mucho más en la distancia, como puede ser la vejiga, el páncreas, que también están afectados por el tabaco, su mayor incidencia, es decir, que veamos más cánceres en la población por el mero hecho de fumar. Un dato, se estima que más del 30% de las muertes que se producen en Estados Unidos por cáncer están asociadas al tabaco. Por lo tanto, creo que el mensaje es claro. Estamos en un mundo en el que luchamos por comer sano, por vivir sano, por hacer ejercicio y estamos cometiendo el mayor de los errores, encender un pitillo, quemar ese tabaco y meterlo dentro de nosotros. De verdad que os digo que no merece la pena y que el riesgo es altísimo. Mi consejo, como siempre, el tabaco es un enemigo a batir, hay que dejar de fumar. Muchas gracias.